El alcalde de Sucre solicitará la abrogación de parte de la ley municipal que obliga a usar el barbijo en espacios abiertos de Sucre. La gobernación se sumaría a esta propuesta en los próximos 15 a 10 días. Sobre la base de un informe del Servicio Departamental de Salud, tema que generó diversas repercusiones desde la Sociedad Boliviana de Intensivistas, recomiendan no acelerar este tipo de acciones que podrían generar el repunte de casos COVID. En nuestra población eso no es posible de ninguna manera. Creo que nuestra situación, nuestras características, nuestra idiosincrasia respecto a la educación que tenemos va a ser imposible en este momento generar esa expectativa de abandonar el barbijo. No solamente por el coronavirus, finalmente tenemos otras posibilidades de contagios. Tenemos los micros y los autos que vienen en la calle dejando bastante contaminación ambiental que también genera enfermedades respiratorias importantes. Entonces creo que las medidas básicas de bioseguridad que hemos aprendido en estos dos años de pandemia, como el lavado de manos, que creo que eso no se lo debe dejar ya de por vida absolutamente. Creo que eso debería entrar en un protocolo propio de cada ser, de cada habitante en nuestro departamento y en el país. Y el distanciamiento, por supuesto, creo que las medidas de bioseguridad básicas tienen que mantenerse por lo menos el tiempo que sea necesario. En la misma línea, el comité científico, a través de su vocero, considera que es importante continuar cumpliendo las normas COVID, más aún cuando se vuelven a las clases presenciales. Basándonos en los criterios técnicos emitidos por la OMS, no estamos todavía en el escenario como para recomendar esta situación. Entendemos que el grado de posibilidad de transmisión del virus en espacio abierto, se ha reducido, pero todavía como esta parte del mundo, esta parte de la región, no hemos tenido una ola donde esté de por medio la variante más transmisible que hasta el momento se ha demostrado, es la Omicron, pues la recomendación nuestra como comité técnico es todavía no llegar a ese escenario del retiro de las medidas de bioseguridad. Pretendemos mantenernos todavía con el tema del barbijo en espacios cerrados y obviamente en espacios abiertos donde exista conglomeración de gente.